...un manto de polvo y ceniza cubrió el norte de Quito. Dos dantescos incendios alarmaron a los capitalinos que viven uno de los veranos más intensos de la última década. Desde junio se han registrado un promedio de 33 incendios por día. El fuego ha generado alarma y ha puesto a trabajar a bomberos, policías, militares y hasta los propios ciudadanos. Un sobrevuelo a la ciudad nos da la dimensión del daño. Testimonios de moradores de las zonas afectadas cuentan el drama vivido y el alcalde de Quito hace una evaluación de esta lamentable situación. En estos días Quito se asemeja a una ciudad en guerra, una urbe contaminada por el humo. En la capital de los ecuatorianos no han caído bombas. Tampoco ha sido un escenario de batalla. Desde que comenzó el verano en Quito se han registrado más de 2.000 incendios, un promedio de 33 por día. Lo más preocupante y nefasto de todo esto es que el 95% de ellos fueron provocados por el hombre. El panorama es desolador y estas zonas tardarán entre 20 y 30 años en recuperarse. En las laderas del Pichincha, el Parque Metropolitano, el Panecillo, Zambi, Sanayón, Cumbayá, Puembo, Tumbaco y el Pasochoa, el fuego ha consumido más de 2.000 hectáreas de plantaciones y bosques. En el último mes en Quito no ha llovido. Esta ha sido la época más seca de la última década. Las temperaturas en la capital han llegado a los 26 grados al mediodía, mientras que en la madrugada se han registrado temperaturas hasta de 6 grados. Las lluvias que apenas se habían registrado se registraron los primeros días del mes de agosto, pero unas llovizmas que en realidad no aportan en nada a la humedad del aire. Por lo tanto, la presencia de temperaturas han sido muy altas, han sido insignificativamente altas, inclusive se han llegado a los 26 grados en la ciudad de Quito. Otro grave problema para que se propaguen los incendios son los vientos o brisas de cordillera. Según el INAMI, en las mañanas del sol provoca que los vientos asciendan a la parte alta de la cordillera. Lo contrario sucede en horas de la tarde. El viento se enfría en las laderas. Es más pesado y tiende a descender. Es decir, las llamas nunca desaparecen, complicando aún más la labor de los bomberos. El trabajo definitivamente es permanente las 24 horas, porque en la mañana tendrían que atender la parte de arriba y en la tarde la parte de abajo. Han dado al 200%. Nos hemos multiplicado, en muchos casos nos hemos triplicado. Ha habido gente que ha pasado dos días seguidos, tres días seguidos, en incendios que nos han llevado mucho más tiempo. Estamos trabajando un promedio de 230 bomberos diarios. Más a eso iba, más tenemos el ejército, nos provee de 200 militares, Policía Nacional de 100 policías y Policía Metropolitana de 100. Entonces nosotros al día tenemos más o menos, sumando con el apoyo externo de bomberos de otras provincias que han venido a ayudarnos, tenemos al día un contingente de 750 personas. Esta semana ha sido una de las más caóticas de lo que va del verano. El día miércoles en Quito se registraron 44 incendios. El que más preocupación y daño causó fue el del Parque Metropolitano. Dicho flagelo se inició en la interoceánica, muy cerca del túnel Guayasamín, a las 3 de la tarde. Los habitantes nos han dicho que comenzó desde la parte de abajo hacia arriba, hacia la zona de Bellavista, y rápidamente, en apenas cinco minutos, se han consumido ya bastantes árboles. ¿No ve que aquí, señor, los carros que pasan, pasan fumando? Los carros pasan fumando. Botaron un cigarrillo encendido y ahora que está todo seco, pues, no respetan los carros. Todo están botando por aquí. Toman cola las botellas por aquí. Todo el hogar debe, debe ver aquí la carretera que es botada, debe mandar a guardar algún metropolitano, porque aquí es peligroso. Sea cuando llueve, lo mismo en verano, es bien peligroso aquí. Sin embargo, el comandante general del Cuerpo de Bomberos tiene otra versión. Usted puede darse cuenta que el humo que primero sale no es blanco, es un humo negro. Entonces, quiere decir que ahí existe algún tipo de hidrocarburo o algún acelerante, o puede ser una llanta que está interviniendo en este proceso. Por eso es la coloración de los humos. Nosotros, como bomberos, conocemos un incendio de qué tipo es por la coloración del humo. Entonces, usted conoce, usted ha estado, ha sido fiel testigo de la columna de humo que se generó. Usted puede ver el color, usted va a darse cuenta que es de un color gris, oscuro. Y efectivamente pudimos ahí, en los primeros minutos, recoger el testimonio de un oficial de policía, que a su vez recogía la de los vecinos, que nos dieron cuenta exacta de que un auto con ciertas características se paró, se bajaron dos sujetos y lanzaron dos botellas de estas bombas incendiarias que iniciaron, iniciaron el incendio en la parte baja del parque. El 80% de los incendios han sido provocados, y este humo negro ha ido ganando espacio en el cielo quiteño. Algunos guardaparques del Metropolitano han visto cómo gente inescrupulosa ha quemado los bosques. Sí, dos personas son costeños los dos, de la edad aproximada entre 19 y 22 años, entre los dos, y le agarraban a nosotros prendiendo fuego aquí. ¿Cómo estaban quemando ellos? ¿Con qué? Con gasolina. Es gente que trae, son pirómanes, son gente ya enfermos, que vienen a hacer, les gusta, se complacen haciendo daño aquí a la naturaleza, y inconscientemente hacen daño también a terceros. Mientras las llamas avanzaban en el parque metropolitano, otro caos se vivía en las principales arterias de Quito. La gente que bajaba hacia Cumbaya y Tumbaco se demoró entre dos y tres horas en llegar a su destino. Este viernes hicimos un sobrevuelo por las zonas más afectadas, así quedaron 500 hectáreas de plantaciones en Puembo. Diez días después, las llamas aún no se apagan, y una mancha negra se dibuja en el paisaje. El incendio en la reserva del Paso Choa dejó en ceniza cientos de árboles nativos. En algunos sectores, el flagelo continúa. El volcán y la loa parece haber estado en erupción. En zonas aledañas del Valle de los Chillos se iniciaba un incendio. El balance es poco alentador. Hay incendios que son gravísimos porque se encañonan. Estos que han sido graves en el caso de la ciudad son típicamente los incendios encañonados. El de Puembo es sobre la encañonada. El que pasó en Zambisa es sobre la encañonada. Y el que tenemos en el Paso Choa es sobre dos cañones, digamos, que tiene el Paso Choa. Esta es una reserva natural, es un sitio maravilloso. Entonces me preocupa mucho la afectación que tenga. Tenemos un balance en términos de, hasta ahora, cerca de 2.200 hectáreas quemadas. De esas 2.200, casi 500 son el incendio de Puembo. Y un componente importante es también el incendio que al final lo contabilizamos como uno, que es Lumbicí-Auqui. A partir de los años 50, en nuestro país se inició una fuerte campaña de reforestación. En los actuales pulmones de Quito, como el Parque Metropolitano y las laderas del Pichincha, se sembraron miles de eucaliptos. Estos árboles originarios de Australia se han convertido en verdaderas antorchas en los incendios. Y los árboles de eucaliptos tienen la peculiaridad de que tienen raíces muy profundas, beben muchísima agua en su vida, durante su vida un promedio de 40 litros de agua diario, lo cual a su vez quiere decir que secan muchísimo el suelo. Más toda la hojarasca que cae de los árboles de eucalipto, que se queda amontonada a los pies, que no se descompone, más un verano extremadamente seco, más vientos fuertes, más una actitud de la población que más bien lamentamos que ciertos ciudadanos que hayan podido provocar estos incendios, dan las condiciones para que hayan estos incendios así de fuertes como los que estamos viviendo ahora. En Lumbicí, muy cerca de Cumbayá, sus habitantes fueron testigos de un incendio devastador que dejó en cenizas 250 hectáreas de terreno. En el 90% de esta zona estaban sembrados de eucaliptos. Nosotros nos demoramos, era como tres días, porque nosotros que apagábamos, subíamos a apagar en otro lado, pero con el viento se incendiaba otra vez. Entonces, lamentablemente es el viento que nos hacía que nosotros no podíamos apagar. Sus habitantes también afirman que los eucaliptos han sido los causantes de la erosión de sus tierras. Sus sembríos prácticamente han desaparecido. Sí, eso nos hemos dado cuenta y además es una de las plantas que más agua consumen. En la parte de arriba teníamos vertientes, cuando se sembró el eucalipto ya se secó la vertiente. Entonces, vemos que es mal y en ese sentido es que quisiéramos que nos ayude el Ministerio de Ambiente para poder estalar y cambiar las plantas. Y justamente esa es la propuesta de algunas organizaciones ambientalistas. En este caso, los bosques tienen derecho a que se los restaure. Es decir, que el bosque nativo de Quito tiene derecho a que nosotros, sus ciudadanos, empecemos un trabajo para restaurarlos. Empecemos un trabajo donde, por otra parte, el Estado Central dé los recursos para que esto suceda, para que el municipio de Quito también participe con sus técnicos, con todas las capacidades que tiene. En esa misma línea está el alcalde de Quito, para quien los árboles nativos serán el nuevo y verdadero pulmón que tengamos los capitalinos en un futuro cercano. Las enormes complejidades que supone una forestación de especies no nativas, porque efectivamente los problemas que tenemos en algunos de estos lugares son básicamente eucalipto, pino y ciprés. Nosotros estamos ahora preparando esta reforestación básicamente con especies nativas. O sea, lo que vamos a hacer es un repoblamiento fundamentalmente de laderas, de lechos de quebradas, con especies nativas. Yo aprovecho y de una vez les pido la ayuda, apenas terminemos la emergencia, vamos a convocar a la ciudadanía para establecer un voluntariado de reforestación. Ese deberá ser el gran y verdadero desafío del Quito que queremos.